Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La dictadura Ortega Murillo no deja de sorprendernos con sus movimientos turbios y sospechosos. Ahora, con una justificación tan burda como problemas de salud, Denis Moncada Colindres, el fiel defensor del régimen en foros internacionales, cae en desgracia. No es casualidad que Moncada, el mismo que se desvivió en la OEA por justificar la represión sangrienta del gobierno, sea reemplazado por Baldrak Jaenschke, otro viejo lobo del aparato represivo sandinista. Este cambio huele a desesperación y manipulación. Jaenschke, un oscuro operador del régimen que ya tiene en su historial la mancha de haber sido miembro de la seguridad del estado en los 80 sí, el mismo órgano que persiguió y hostigó a los opositores en el extranjero, asume ahora el mando en la cancillería. Este hombre, quien ya fue destituido anteriormente como vicecanciller, parece ser el as bajo la manga de Ortega y Murillo para intensificar su cerco contra cualquier intento de resistencia internacional. No olvidemos que Jaenschke fue quien estuvo detrás del desmantelamiento de las ONGs, lo que deja en evidencia su astucia y su lealtad ciega al régimen. Su reciente fracaso en la elección para dirigir el SICA solo confirma que hasta los vecinos regionales están empezando a entender el peligro que representa este personaje. Ortega sigue moviendo sus fichas, pero el tablero ya no le pertenece del todo. El mensaje es claro. El régimen no se detendrá hasta consolidar un poder absoluto, mientras continúa purgando a sus propios aliados y recompensando a quienes son capaces de operar en la sombra con la crueldad y la lealtad que los dictadores exigen. El régimen Ortega Murillo está desatando su maquinaria represiva a niveles nunca antes vistos. En su más reciente y descarada movida, la dictadura ha enviado una propuesta a la Asamblea Nacional que daría a la Policía Nacional un poder desmedido. Ahora podrán espiar a cualquier ciudadano, invadir su privacidad y hasta congelar sus cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. Esta nueva reforma es un ataque directo a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, bajo la excusa de enfrentar la delincuencia. Pero, ¿quién no ve la verdadera intención detrás de este golpe legal? Es un plan orquestado para sofocar cualquier forma de oposición y resistencia. Con esta reforma al Código Procesal Penal, Ortega y Murillo han decidido que ya no es necesario fingir respeto por la ley. Ahora, la policía podrá allanar casas, confiscar equipos electrónicos, acceder a datos privados de las empresas telefónicas y extraer toda la información que deseen de cualquier persona, sin necesidad de una autorización judicial previa. Pero eso no es todo. La represión no tiene límites con estos dictadores. La policía también podrá congelar cuentas bancarias y secuestrar bienes sin notificación previa. Básicamente, podrán destruir la vida financiera de cualquier ciudadano mientras éste sigue en la oscuridad. Y, para colmo, si algún funcionario osa revelar lo que ocurre detrás de estas violaciones de derechos, será destituido de inmediato. Ortega y Murillo no solo quieren controlar cada centímetro de la vida pública, sino también el silencio absoluto de quienes trabajan en sus instituciones. No es la primera vez que vemos cómo el régimen impone leyes a su favor. Pero esta vez, están legalizando lo que ya venían haciendo a escondidas, las audiencias secretas y los juicios simulados contra opositores políticos. Con este paquete de reformas, están asegurando que cualquier intento de disidencia sea neutralizado antes de que siquiera tenga la oportunidad de alzar la voz. La dictadura está consolidando su poder a base de miedo, espionaje y control absoluto de la información. Ortega y Murillo han convertido a Nicaragua en su propio experimento autoritario, donde las libertades individuales, son una amenaza, y cualquier derecho puede ser aplastado sin miramientos. El cinismo del régimen Ortega-Murillo no tiene límites. Rosario Murillo, la vicedictadora que ha aplastado la libertad de prensa en Nicaragua, ahora se atreve a defender a los medios rusos sancionados por Estados Unidos, calificando las medidas como un ataque a la verdad. En su habitual retórica delirante, la autoproclamada paladina de la verdad lanzó una defensa desmedida de R y Sputnik, los medios rusos acusados de participar en campañas de desinformación. ¡Qué ironía tan grotesca! Murillo, quien ha cerrado 54 medios de comunicación en Nicaragua, incluido el histórico diario La Prensa, y ha obligado al exilio a más de 275 periodistas, ahora se presenta como la defensora de la libertad de expresión. Pero solo si es conveniente para su agenda de control. En su discurso, se atreve a atacar a los críticos como hipócritas y criminales, cuando ella y Ortega han encabezado una de las represiones más brutales contra la prensa en América Latina. Mientras en Nicaragua los periodistas son perseguidos, encarcelados y silenciados, Murillo elogia a los medios rusos por contar las verdades verdaderas. Lo que realmente está defendiendo es el mismo modelo de propaganda y control informativo que utiliza para mantener a su propio pueblo en la oscuridad. En un país donde informar la verdad, se ha vuelto un acto de valentía y resistencia. El régimen Ortega. Murillo, sigue mostrando su alineación con los peores regímenes autoritarios del mundo, celebrando los mismos ataques a la libertad que implementan en su propia nación. Cada palabra de Murillo, es un insulto a los periodistas nicaragüenses, que han sido silenciados por decir lo que ella teme. La verdad sobre una dictadura en decadencia, que persigue y destruye a todo aquel que se atreve a levantar la voz. Nicaragua se hunde cada vez más en la oscuridad de la represión, bajo el puño de hierro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Amnistía Internacional ha lanzado una denuncia demoledora contra el régimen, revelando lo que ya todos sospechábamos. La dictadura ha perfeccionado su maquinaria represiva, mientras el mundo sigue con los brazos cruzados. Según el informe de AI, Ortega y Murillo están consolidando su tiranía con una crueldad sin precedentes, utilizando las instituciones del Estado para aplastar cualquier forma de disidencia. Y el cinismo no termina ahí. Bajo el disfraz de excarcelaciones, como la reciente deportación de 135 presos políticos a Guatemala, el régimen ejecuta su táctica más despiadada, cárcel o exilio, desarraigando a los nicaragüenses y destruyendo sus vidas. Amnistía lo deja claro. Esto no es más que un juego macabro de Ortega para aparentar concesiones, mientras en realidad fortalece su control. El mensaje es brutalmente simple. Si te atreves a alzar la voz, te sacarán del país o te enterrarán en una celda. La represión ya no tiene límites. Más de 5.000 organizaciones sociales clausuradas y más de 1.500 en un solo día. La dictadura está atacando frontalmente a la sociedad civil, incluyendo a líderes religiosos, que han sido silenciados y perseguidos. Ortega no solo cierra iglesias, sino que ahora, con sus reformas al Código Penal, puede confiscar sus bienes y castigar a cualquier disidente, incluso aquellos que ya se encuentran en el exilio. Es la receta perfecta para el totalitarismo. Amnistía Internacional advierte que el modelo represivo de Nicaragua está siendo observado por otros regímenes autoritarios del continente. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional siga tan tibia ante estos crímenes? Es un precedente peligroso para toda América Latina. Ortega y Murillo se han convertido en los arquitectos de una tiranía despiadada que no solo aplasta a los nicaragüenses, sino que también inspira a otros dictadores. Esta dictadura ha llegado al extremo de criminalizar a quienes luchan por los derechos humanos, aplastando cualquier esperanza de libertad bajo el manto de la impunidad.